Con todo cariño vamos a cantar una canción a las guarijas de Huancabamba. Huancabamba y un guisapalache, San Antonio alrededor. San Antonio cerca de las guarijas, donde se florece el amor. San Antonio cerca de las guarijas, donde se florece el amor. Y un besito y un besito de ti no me olvidaré, por más lejos que me vayas, siempre se recordaré. Y con esta canción que nos visitan unos amigos, amigas de la mañeche, y con todo cariño por ahí. Huancabamba y un guisapalache, San Antonio alrededor. San Antonio cerca de las guarijas, donde se florece el amor. Y desde el cielo, para el maestro Sebastián Camisán Mera. Huancabamba y un guisapalache, San Antonio alrededor. San Antonio cerca de las guarijas, donde se florece el amor. Y esta canción es letra y música de una promoción. Y un domingo salió en chancha que está en mi mano. Yo no la más doy, él se la ama. La renovo la canción. Huancabamba y un guisapalache, San Antonio alrededor. San Antonio cerca de las guarijas, donde se florece el amor. Que esta canción es grabada, atraen la iglesia. Fíjeme la función y fruto de nosotros en los parámetros poblados. Y para todo el pueblo. Gracias. ¡Bravo! ¡Está bonita!